¡Atención bebés, niños y niñas! ¡Con ustedes, los Chibetes! Una avalancha significa... una avalancha significa que... que adiós, una avalancha. Ah, una avalancha, ok. Significa adiós. Ah, bueno, adiós, avalancha. Bueno, no se explica, ¿o sí? A avalancha significa como te metes a un coche y se va para abajo, como una llampa. Oh, qué bien.